Pincadeño, pincadeño, pincadeño Más gracia, mejor Así es la vida, Pumba Saludos a todos ustedes, ah, porque así es la vida Hoy estamos en noche de calor que aquí tiene su lugar Que no quiere nada ¡Gracias! 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 En nuestro corazón que da la justicia la nación ¡Que importa! ¡Que importa! Y vienes como un carnaval que te va a entrar No importa, no importa Seguiste denunciado De los que he querido como yo Así es la vida, es caprichosa A veces negra, a veces color rosa Así es la vida, es caprichosa Es caprichosa De los que he querido como yo De los que he querido como yo Así es la vida, es caprichosa Así es la vida, es caprichosa A veces negra, a veces color rosa Así es la vida, es caprichosa Te quita, te pone, te sube, te baja Y a veces te rola Así es la vida, te dejes esperando Te duro, te duro, te duro Y te duro, te duro Así es la vida, es caprichosa Y a veces te da, me gusta Te duro, te duro Así es la vida, es caprichosa Y a veces negra, a veces color rosa Así es la vida, es caprichosa Te quita, te pones, te subes, te bajas y a veces me robas Hasta en la vida